En la plazuela del Carmen Alto se llevó a cabo la muestra denominada Arte Nómada que organiza el Instituto de la Juventud Oaxaqueña con la finalidad de darle la oportunidad a los jóvenes de mostrar su talento y el trabajo que han venido realizando motivo por el cual la muestra será llevada al andador turístico así como a diferentes municipios y comunidades de la ciudad comprendiendo graffiti, skate, BMX, artes marciales, entre otras La muestra surgió debido a la solicitud de los jóvenes por espacios para poder mostrar sus trabajos y la ciudadanía conozca la labor de las personas que se dedican al arte urbano sobre todo el de los grafiteros, que muchas veces es mal visto y es calificado de vandalismo además de saber que no solo son pintas, sino que cada obra tiene un mensaje Al respecto, el director de Injube, Bernardo Samuano Castillo, explicó que en la exposición de graffiti participaron 12 jóvenes a los que se les han ido sumando más artistas y deportistas De igual manera, el funcionario dijo que con estas actividades, el Injube contribuye a abrir más espacios para la expresión del arte urbano con imágenes de Víctor Alderete e información de Daniel Cabrera para Síntesis Televisión Oliva Francisco